El Hospital para el Niño se ubica en el corazón de la capital mexiquense, en el residencial Colón. Colonia que alguna vez tuviera rango de exclusiva. Está rodeado de enormes árboles y banquetas que desde hace mucho parecen zona de guerra. Es un lugar en el que nadie quiere estar, pero se tiene que. Ahí, como en otros hospitales, se desarrollan decenas de historias, algunas con finales más felices que otras. En la puerta de urgencias, decenas de personas montan guardias a la espera del informe que les devuelva la esperanza, algunas ya con semanas velando la salud de sus familiares. En la acera, el calor es implacable y solo se tolera dentro de las casas de campaña, algunas improvisadas y armadas con bolsas de plástico negras, refugiándose bajo la sombra de los árboles o cubriéndose con una sombrilla. En medio de esas tristezas se desarrollan otras historias. Aquellas de labores altruistas que realizan familias y grupos de amigos, quienes todos los días llegan a ese hospital a repartir comida, agua, fruta, vasos de café o té, pan, ropa o simplemente a predicar la palabra de Dios y hacer oraciones para los enfermos. Es la 1.30 de la tarde del lunes. El sol pega con todo y no se tiene que esperar mucho para encontrar a los primeros samaritanos. La señora Becerril llega como cada tres días para dar en la banqueta la palabra de Dios y orar por todos los enfermos de ese hospital. En una mano lleva una Biblia y un rosario y en la otra un micrófono para que todos la escuchen. Se coloca frente al altar repleto de imágenes e invita a sus hermanos a orar por los enfermos. La gente se aglomera, se santigua y piden con fervor la sanación de sus enfermos. Venimos a traer oración para ayudar a que se alienten los papás, a que no se depriman, no se caigan porque sabiendo que hay un Dios que nos ayuda es lo que venimos a hacer, a decirles que hay un Dios que nos pueda ayudar. Abril Becerril, quien tiene ocho años realizando esa actividad, sostiene que forma parte de la iglesia católica que los manda evangelizar a ese y a otros hospitales y señala que va a ofrecer oraciones como parte del cumplimiento de su vocación. Sostiene también que predica la palabra de Dios sin afán de lucro. Que nunca se les toma nada económico, ninguna moneda, que todo se viene a hacer de una manera en el cumplimiento con una verdadera fe, no por negocio ni por mal. La señora Becerril aún no termina de repartir las bendiciones y un autocompacto se estaciona sobre la avenida. Tres mujeres bajan y los niños se quedan a bordo. Abren la cajuela y las ochenta tortas de salchicha aderezadas con frijoles que llevan en su recipiente azul apenas duran dos minutos y no alcanzan ni para los verdaderamente más necesitados. Se trata de Wendy Barrios, Geraldine Arellano y Tania Díaz, maestras y compañeros de trabajo y quienes como buenas cristianas tienen la encomienda de ayudar al prójimo. Afirman que no tienen mucho tiempo de repartir comida en los hospitales, pero esperan estarlo haciendo al menos una ocasión cada mes. Llevo viviendo aquí más de veinte años y he vivido muy cerca de esta colonia, en transcurso casi diario por esta avenida y siempre veo esta parte de que hay muchas personas fuera de aquí del hospital esperando, esperando una respuesta, una buena respuesta, una buena noticia y en esa espera a veces se hace larga y a veces te olvidas de ti, de comer, de tomar un sorbo de agua, de ni siquiera también, de tomar un respiro. Geraldine Arellano afirma que quiere ser un ejemplo y que la gente se contagie y ayude a sus semejantes. Lo único que queremos es dar el ejemplo, que nuestros alumnos y la sociedad nos vean, las maestras hacen esto y pues nosotros también lo vamos a hacer como alumnos y como sociedad. Tania Díaz asegura que se trata de ayudar a las personas. Porque sabemos las necesidades que tienen y creo que todos tenemos necesidades, unos más grandes que otros, pero estamos muy gustos de venir a ayudar y esperemos seguirlo haciendo continuamente y pues para también dar una palabra, igual dar un buen ejemplo a la sociedad. Indican que la comida la pagan con dinero propio, pero vale la pena. Es que creo que coincidimos en la misma locura. A pesar de las sonrisas, al final se refleja un poco de tristeza en sus rostros, pues la comida no alcanzó para todos. Y aunque por hoy la comida no alcanzó, las tres amigas ya tienen agendado el menú para las próximas visitas al hospital. Prometen arroz con unos huevos cocidos o chicharrón para tacos de guisado. Gracias. La mamerta, Adende arroz con ور